Vamos a poner la atención rápidamente en ese caos que está habiendo desde bien temprano hoy en las carreteras y aeropuertos de Estados Unidos. Las autoridades están recomendando a todos los viajeros armarse de mucha paciencia y sobre todo seguir las medidas de bioseguridad para protegerse del COVID-19. Juan José Mente se encuentra en el Aeropuerto Internacional de Los Ángeles con todo, Juanjo. Te cuento que solamente aquí en LX esperan unos dos millones de viajeros únicamente en este fin de semana largo. Las autoridades policiales instalaron desde muy temprano distintos retenes de seguridad. Tanto en el Aeropuerto Internacional de Los Ángeles como en cientos de estaciones aéreas a lo largo y ancho del país, han visto un aumento del 6.5% en el tráfico de pasajeros, comparándolo con antes que se levantaran las restricciones por la pandemia. Solo en el sur de California, 4.4 millones de pasajeros viajarán durante el fin de semana feriado, algo que para la familia Acevedo es grandioso volver a reencontrarse con sus seres queridos en esta fecha tan especial. Ya podemos salir contentos porque vamos a ver a mis hermanos, que ya tengo ratos de no verlos. Thanksgiving siempre se ha celebrado en casa y ahora tenemos la oportunidad de ir a Virginia a visitar a otros familiares. Para evitar contratiempos, las autoridades están solicitándole a los pasajeros que lleguen dos horas antes del embarque. Desde que el pasajero entre en la terminal, a través de todo el vuelo, tiene que llevar la mascarilla puesta. Si no obedecen las regulaciones y los requisitos, también va a pasar un mal rato y no va a poder abordar el avión. De acuerdo a la AAA, unos 48 millones de conductores elegirán viajar por tierra. Sin duda, el alto costo de la gasolina impactará sus bolsillos. La peor parte se la llevarán los automovilistas en el norte de California, donde los precios sobrepasan los 5 dólares el galón. Acabamos de venir de Gilroy y está a 5 dólares el precio más bajo de gasolina. Justamente para paliar la situación, el presidente Biden anunció la liberación de 50 millones de barriles de petróleo de la Reserva de la Nación. Pero advirtió que los precios no bajarán de inmediato y que están trabajando en un plan para combatir el exagerado costo de la gasolina. Pues ojalá resulte, ¿verdad? Eso sería beneficioso para nosotros, el estar haciendo algo para que se establezca el precio. Expertos señalan que el precio de la gasolina podría bajar recién para la Navidad en el Aeropuerto Internacional de Los Ángeles. Juan José Méndez, regreso al estudio. Gracias, Juanjo. Evidentemente eso lo va a agradecer mucho los bolsillos. Pero por su parte, el presidente Biden ha pedido rápidamente a la Comisión Federal de Comercio que investigue la gran diferencia del precio de la gasolina entre las ventas a los minoristas o al por mayor para determinar si hay o no especulación. Gracias, Juanjo.